Desde hoy los miembros de la Asociación de Pensionistas de la Unión ya están en el mundo 2.0. Lo hacen gracias a estos 10 ordenadores en la que es su nueva aula de informática en la que podrán aprender cómo manejarse en la red. Estamos hablando de capacidad, de formación, de mayor libertad en cuanto a tener acceso a la información y a la exploración y al divertirse. Ayuntamiento de Algeciras y La Caixa se dan la mano en este proyecto. El consistorio ha acondicionado la sala de la asociación y la fundación ha subvencionado los 10 ordenadores con los que ya cuentan los miembros de la Unión. Aunque son 10, son 20 los alumnos porque hacen turnos y ya hay hasta lista de espera. Para La Caixa se trata de una forma de agradecer a los ciudadanos la confianza que depositan en ellos. De alguna forma esa confianza que nos depositan, poder devolverlas a la sociedad para que sea de una forma un poquito más igualitaria y más justa. Y la asociación La Unión, encantada con su nueva aula y sus equipos informáticos. Esto es otro evento más para ellos, porque de verdad ellos están muy ilusionados, muy ilusionados y tenemos demanda. También ha recibido una subvención cuantificada en 3.500 euros la asociación Mayornet. Irán destinados a su proyecto de prevención del acoso y el ciberacoso escolar. No existe la prevención, entonces la estamos llevando desde Algeciras para la comarca y también desde Algeciras para la provincia. Para que se haga una verdadera prevención a través de preparar a docentes, a padres y madres y a niñas. Este proyecto afectará a más de 74 centros escolares.